Dos individuos rodeados por encapuchados fuertemente armados, traen cuernos de chivo en la mano, traen una pistola en la pierna. Supuestamente los interrogados son los ejecutados. Lo que va usted a ver es el material completo. Creemos que esto es un material con un alto valor periodístico y por eso lo estamos viendo. Calla, mijo, corto filo, nunca fuiste nada, mejor pongarse en el martillo. Es mi territorio, es el contraataque, venimos infectando los asfaltos de combate, pinche tranquila, viene cortando con crack, mi lengua es conocida como armas más nucleares, tengo miles de palas, mente desquiciada, préstame tu debo, vuelo con mi granada, pinche territorio, es la deca más vigilada, tengo mis soldados preparados con las... Damos la lección, dejamos paralíticos a putos en acción, la práctica de tiro es la tarima del campón, cuando toman alguna pluma es cada lo que te popó, no importa lo que digan, mucho menos lo que hagan, siempre los atrapó, ese picha ataque con del fucking Mr. Rambo, mejor que se vayan, terminarán puteados como el soldado Rayo. Jajajajaja Logas, exorción, es putas, micrón, tornas, es mi territorio, el contraataque viene listo, todo lo que hacemos lo ponemos en un minero, calla, mijo, corto filo, nunca fuiste nada, mejor pongas en el campanero. Haga el contraataque con la métrica que mata Pues mis manos son las balas y mi boca la metralla Traigo los cartuchos para unirlos en tu culo Y me desgarrará tu asigo con mis motos mierda No se sede que mi sede nunca sede con tu muerto Ya chamacos que diodos mejor traguen que los tienen Son táricas de tierra así que entrenen no se mueren Si cuida la doboca que me hace espuma en la boca Acabo de degollearlos, acabo de terminarlos Si el rap es la medalla y yo tengo el primer rango Yo soy el comandante y para mi tu eres un cabo Lo nuestro es detonable, esto es el contraataque Cretando a los pasantes, pues puede que por puntos te quebremos como un cárter Jajaja No hagas eso, tienes putas, micro tornas Es mi territorio Junte ataque, viene listo Todo lo que hacemos lo ponemos en un micro Calla mijo, corto filo No hagas eso, tienes putas, micro tornas Es mi territorio Junte ataque, viene listo Todo lo que hacemos lo ponemos en un micro Calla mijo, corto filo Nunca fuiste nada, mejor pongas en un micro Yeah, así es Y hacer contraataque, puntos 2009 Cobiar Kamikaze Yo, yo, yo Espero que le haya quedado claro, puntos No es el pinche fakir El pinche ataque Es contraataque Así suena putas Salte el rap Ponte desde el valle, man Yo, aleja puto No cualquier soldado pertenece a esta unidad El que está aquí, se encuentra entre los más selectos del ejército Para ellos, es un honor Es un honor